La agenda de estos próximos días deja distintas actividades y citas dentro de sus páginas. Este viernes la Sala José Lapayese acoge la presentación de las actas de la primera jornada de Léxico Aragonés en el sur de Aragón, que se celebraron el pasado año 2023 en Calamocha. La cita será a las 7 y media de la tarde. El Teatro Auditorio de Calamocha abrirá las puertas este viernes para el show de Edén Serrano, que presentará un monólogo a toda la población a partir de las 10 y media de la noche. Las entradas se pueden adquirir en la web o en taquilla por 12,50 euros. El sábado continúan las actividades con la presentación del poemario Crónicas del maldormir de Asun Perruja, una recopilación de poemas que atienden a las horas de escritura de la autora. Los años escribiendo mucho, mucha poesía sobre todo, sobre todo fue a raíz de la pandemia que yo un poco tuve ese tiempo para poderme dedicar y este, bueno, yo después todo lo que escribo lo que hago es pues igual hacerlo colección, ¿no? Entonces todo lo que tiene una temática reúno esos poemas y bueno, salió esto. Me di cuenta de lo importante o del tiempo que yo dedico a no dormir y lo que sale de ahí y bueno, pues ahí está. La Calamochina espera que le acompañe en este sábado el resto de vecinos en su presentación en la sala José Lapayese. Si te gusta la poesía y lo quieres comprar y bueno, y si me queréis acompañar ese día será muy bonito. En este caso no tiene ninguna finalidad, este es un libro que publica una editorial a la que envié el manuscrito, les gustó y ya está. Es la editorial, bueno, lee libros, Loto Azul, la colección Loto Azul. Además, ese mismo día a las seis y media de la tarde se inaugurará la nueva sede social de la peña zaragocista Lusones, que es la base. Esa tarde se verá el derbi aragonés, Sociedad Deportiva Huesca, Real Zaragoza y también habrá merienda y varios sorteos. En la jornada dominical también habrá movimiento en el teatro auditorio con la obra de Kamut Van entre pies y manos. En este trabajo fusionan las técnicas del claque con percusión africana y baile sobre arena con humor y mucha diversión. La cita será a las siete y media de la tarde y tendrá un coste de cuatro euros. Además, el domingo el fútbol reunirá a los aficionados en Jumaya para ver el partido del Calamocha de Tercera Federación a las cuatro de la tarde contra el Brea. Los rojillos de Sergio Laguna se enfrentarán al equipo visitante que va último en la tabla y seis puntos por debajo del Calamocha.